Pero soñaré con todo el sucio Y se hagan el verdadero siento Dicen que el amor es peligroso Porque al descubrir tus ojos yo de todo me olvidé Y cuando fui a hablarte de cerquita Al mirar esa boquita entonces ya lo comprobé Prometí que no iba a enamorarme Pero eso fue inevitable, me gustaste y te gusté Pensé que esto iba a ser pasajero Pero para ser sincero hoy me tienes a tus pies Bésame, que tus labios necesito Abrázame, nomás pa' sentir bonito Acércate, pa' mirarme en tus ojitos Dime que me amas, aunque sea un delito Yo me iré, pero me llevo tu aliento Volveré, porque sabes que te quiero Soñaré con tus besos y tu cuerpo Quisiera quedarme, en verdad lo siento Tal vez el tiempo no fue el preciso Pero si fue inevitable y yo de ti me enamoré Si piensas dejarme no lo acepto Aunque sé que es lo correcto Yo no te quiero perder Eres el mejor de mis pecados Aunque tengo demasiados contigo No negaré Que nunca te sales de mi mente Y me duele, me duele no temerte Pues siempre te quiero ver Bésame, que tus labios necesito Abrázame, nomás pa' sentir bonito Acércate, pa' mirarme en tus ojitos Dime que me amas, aunque sea un delito Yo me iré, pero me llevo tu aliento Volveré, porque sabes que te quiero Soñaré con tus besos y tu cuerpo Quisiera quedarme, en verdad lo siento Soñaré con tus besos y tu cuerpo Soñaré con tus besos y tu cuerpo